Estar aquí privados de la libertad no sea una pérdida de tiempo, sino que sirva para mejorar y cambiar las cosas para cuando ustedes puedan tener la oportunidad de salir afuera. Por eso desde el Ministerio de las TIC, desde el Gobierno del Cambio, estamos haciendo este proyecto que es de formación en tecnología. Colombia solo será un país desarrollado cuando la tecnología sea el centro del desarrollo de este país. El sueño de nosotros es que cada niño en Colombia reciba una microbit, reciba un procesador de estos para resolver, para hacer pensamiento computacional, para aprender de robótica. Lo que tenemos nosotros es trabajar por Antioquia, trabajar por Colombia. Nosotros estamos invirtiendo 178 mil millones en Antioquia. En conectividad tenemos varias estrategias. Lo segundo es mejorar lo que hay. El Oriente tiene muchas condiciones para volverse una región innovadora, una región que dé un salto cuantitativo y cualitativo en el desarrollo. Los datos hoy son fundamentales, insisto, no solo para políticas públicas, sino para la innovación y para el desarrollo. Hoy no podríamos ver un mundo de inteligencia artificial si, por ejemplo, no tenemos un proceso de datos bien hecho. Por eso para mí este es uno de los eventos más importantes. Ministerio TIC Ministerio TIC